Bien, hasta el momento bien. ¿La gente de Marcos Juárez consume pescado? Sí, sí, consume pescado. ¿Todo el año o únicamente para estas fiestas? Tiene gente de todo el año y gente que viene para esta época. Y contame una cosa, ¿cuáles son los productos que están de oferta en este momento acá en la pescadería? Y ofertas tenemos como ser la merluza, 120 pesos el kilo, tiene hamburguesa de pescado y que sale también 100 pesos el kilo, las rabas que están a 200 pesos el kilo, que es un buen precio. Contame algo más, ¿cuáles son los productos que más se consume para esta época, para las Pascuas? En esta época se consume siempre la merluza, pescado de río para asar, sea sábalo, sea boga, dorado. ¿El bacalao se está consumiendo? Sí, sí, tenemos gente para esta época que lleva siempre, todos los años. ¿Cuál es el precio del bacalao para estas fiestas? Y en estos momentos está a 600 pesos. ¿Ha subido mucho el pescado con respecto al año pasado? Y incrementó un poco los precios, sí, incrementó. ¿Cómo cuánto, más o menos? Y calcular, más o menos, un 30, un 40, según los productos. ¿Y la venta viene bien, como se ve mucha gente comprando en estos momentos? En estos momentos sí, 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 hay gente. ¿Qué es lo que más se está vendiendo en estos momentos? Y en estos momentos se vende la merluza, está vendiendo las rabas y todo lo que es pescado de río. ¿Cómo cuántos días trabajan? Por ejemplo, mañana está abierto. Mañana trabajamos todo el día y el viernes mediodía. ¿Sábado también normal? Y si queda pescado, sí. Si queda pescado, probablemente no quede pescado. Y como vamos, sí, no creo que quede.